Chavales, recuerdo que podéis uniros a mi comunidad, ¿vale? Se llaman Losquistradeos, hay ochenta y pico personas De momento, bueno, acabo de iniciar ahora hace poco Me meteré aquí de vez en cuando, hablaré con vosotros Y vigilaré que no haya scammers Así que ya sabéis, si queréis tradear legalmente Aquí está la comunidad, chicos Hola chicos, hoy estamos aquí en un nuevo vídeo Hoy os voy a enseñar una base para poder escamear las scammers Yo no estoy incitando a que escameéis a gente Con este método, simplemente os lo enseño Para que no os puedan escamear ni cosas de este estilo Y bueno, la base es sencilla, es uno por uno El suelo va a tener que ser de piedra Y la tendremos que mejorar a nivel 3 Este suelo, este da igual, ¿vale? Porque aquí no pasa nada Pero este suelo sí que lo vamos a mejorar Porque, bueno, ahora lo enseñamos Digamos que Gonza, bueno, se pone ahí Tradeamos yo y Gonza, ¿no? Por ejemplo Gonza, digamos que es el scammers Pero no es scammers de verdad Es un amigo mío, ¿vale? Bueno, le dices A ver, Gonza, enséñame las armas Él enseña, yo que sé, dos o tres armas Las que sean, da igual Vale, y nosotros le decimos A ver, Gonza, ponte el patinete Si puedes editar la pared o algo así Le dices algo así En plan trola A ver, ponte el patinete, Gonza Y le preguntamos ¿Puedes tirar el patinete? Y rápido le hacemos así Y le quitamos las armas Porque de este método Lo que haces es tirarlo al vacío Y se suicida Entonces podemos cogerle las armas Pero no digo que vosotros hagáis esto ¿Vale, chicos? No os estoy incitando A que vayáis a escabear a la gente Yo simplemente os lo enseño Para que no os lo hagan Aquí te dejo las armas Gonza, o sea Es una base sencilla Uno por uno Ponéis trampas, así Yo que sé, por las paredes Mientras que el tío no mire el suelo Que es lo que va a hacer, yo creo Pero bueno Como hay gente tan tonta En escameando scammers Y ahí dices Oye, ponte el patinete Se pondrá el patinete Y saldrá disparado para ahí Es simple la base La estuve Bueno, el otro día la estuve probando Y alguna La habréis visto alguna vez Por algún vídeo mío Yo no se lo he visto a nadie O sea, yo creo que esta base La he inventado yo Es bastante útil Es bastante eficiente Y bueno Luego tenemos las típicas De editar el suelo Luego esta es de torre Que es más alta Con el ninja no llegas Pero por ejemplo Si pones una escalera así Pero esto Lo tenéis que hacer rápido Coges Hacer así Y le saltas O simplemente Poniendo una plataforma de salto Que ahora no tengo, creo No Bueno, poniendo una plataforma de salto Saltas y llegas hasta allí Y ya está O sea, es bastante fácil Esta base Y luego ¿Tienes plataforma, Gonza? Vale Bueno, yo voy a enseñar esta base Y luego esta Esta que es simple Nada Esta es la típica La de las escaleras Estas escaleras Las tenéis que girar Y si el scammer Os gira la escalera Simple Bueno, el otro chaval Os gira la escalera Simplemente dices ¿Qué haces? No sé qué Él pondrá la escalera así ¿Vale? Coges Cuando él la haya editado Coges a hacer así Y dices Bueno, pues no Le giras así Le haces como un lío Como si no hubiera hecho nada Y ya está A ver Has puesto aquí No vale Pues nada Simplemente Cogéis A ver si me deja cambiar La ponéis aquí Rápido Esto tenéis que hacerlo rápido Vamos a hacerlo bien Rompe esto Ahí está Simplemente Gonza se tiene que poner ahí Él tirará las armas Y le decimos Mira si es que con el ninja No llego Es que la base es así No sé Le he hecho así Y ya está Pero es que con el ninja No llego Ni con nada Gonza enseñará las armas Él estará ahí Distraído Enseñándolas Yo rápidamente haré así Hostia Pero lo haré bien Saltas Y se las coges rápidamente O sea Es Sencilla Es fácil Pero tenéis que ser rápidos Y no cagarla Como yo he hecho ahora Así que Bueno chicos Dejaré el canal de Gonza En la descripción Porque me ha ayudado bastante Bueno Él me ha ayudado a hacer esta base Y algunas bases De Descambiando scammers Y Dejar un like Suscribiros Activa la campanita Y espero que os sirva Este método Chao